Música Me fui emocionando con el tema de esta bella artesanía y creciendo más, aprendiendo, visitando otros profesionales, otros talleres, haciendo cursos, indagando y bueno ya de esto pues hace más de 30 años. Música Inventando sobre todo, realmente de lo que vivo de la vidriera y me emociono con los retos. Cada pieza tiene su qué y entonces tiene su complejidad y vas pasando de una pieza a otra. Yo qué quiero que te diga de aquí, no hay nada que me aburra. Música Hay que ser bastante observador de ver cómo se van comportando los materiales. Para poder saber cómo tienes que ir realizando cada trabajo. Después tener paciencia para poder ir superando cada uno de esos retos. Música Yo soy un ratón de taller en donde me gusta trabajar, trabajar, trabajar y entonces el reto es mi hijo. Cuando él termine los estudios lo que yo ansío es poder diversificar y ampliar la artesanía del vidrio a la escultura de vidrio soplado. Música Música Música